Se intensifican los combates este domingo entre Israel y Hamas. El ejército israelí bombardeó la Franja de Gaza, destruyendo edificios en esta zona palestina densamente poblada. Los ataques iban dirigidos, según las fuerzas de defensa israelíes, a objetivos de Hamas, en respuesta por los ataques por sorpresa sin precedentes que llevó a cabo este sábado la organización islamista palestina que gobierna la Franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió sobre una guerra larga y difícil, dijo, mientras su gobierno se dispone a cortar la electricidad, el combustible y el suministro de bienes a Gaza. Además, el ejército ha anunciado que evacuará a todos los israelíes que vivan cerca de la Franja en las próximas 24 horas y ha desplegado a decenas de miles de soldados para combatir a los milicianos palestinos e intentar recuperar a los rehenes israelíes que apresaron estos el sábado. La escalada bélica ha dejado hasta ahora más de 300 muertos en Israel y 313 en el lado palestino. El conflicto amenaza con escalar aún más después de que la organización islamista Hezbollah reivindicara hoy un ataque con mortero y misiles desde el Líbano hacia posiciones de Israel en las granjas de Chebá, zona fronteriza en disputa. Israel ha respondido a este ataque con bombardeos de artillería.